Carlos, ¿te acuerdas de ese banco? Por supuesto, pues. Banco consolidado. Claro, por supuesto que sí. Ese banco, bueno, la torre originalmente. Era la torre consolidada. Claro, obviamente. Y sí, sí, claro que me recuerdo, no sé si va por la pregunta, por lo que le ocurrió en Aruba. Sí, en Aruba. Tiene que ver porque esta situación que estamos atravesando en Curazao ocurrió hace muchísimos años atrás, también en el momento del control cambiario o cuando estaba el banco consolidado, que tenían unas oficinas también operaciones en Aruba. Entonces era consolidado, ese se llamaba consolidado igual, consolidado NB. ¿Y qué pasó? Exactamente igual. Quiebra en Aruba. Parece ser que llegan a unos acuerdos allá. Allá si llegan a unos acuerdos, devuelven el dinero. Pero por ese remanente, demandaron aquí en Venezuela. Porque vamos a suponer que tú tenías un X cantidad de depósitos y te pagaban un porcentaje. O sea, claro, aquí hay unas discusiones eminentemente jurídicas. Bueno, pero si tú cobraste allá y firmaste finiquito, te vas a venir para acá a cobrar la diferencia. Pero lo importante es que aquí, en Venezuela, nuestro Tribunal Supremo de Justicia dijo que sí, que podías cobrar aquí. Sí, y recordemos que consolidado luego fue Corbanca y luego fue BOD. Es decir, que está condenada BOD al pago de esa operación en Aruba. Es decir, se repite. No es que sea un caso distinto, es que es la misma, porque fue la sucesora de todas estas operaciones. Es así, es así. En todo caso, ya me estoy recordando un poco, llevaba el control de cambio en 1983 y sus derivados posteriores, que terminó siendo la sucursal de Aruba, o las oficinas de Aruba, que fueron un acuerdo, como tú bien dices, y luego aquí se calificó de grupo financiero. Y como tal responsable, remanente no pagado el dinero. ¿Qué es lo importante de estas reflexiones que estamos haciendo sobre el caso de Aruba y de esto? Uno, que lo que es la legislación venezolana es suficiente para pronunciarse nuevamente. Esto no es algo nuevo. No es algo nuevo con otra persona nueva. Es el mismo banco. Es el mismo grupo. El mismo grupo y más o menos la misma historia y ya sabemos. Entonces, y es más, y son iguales islas que forman parte del reino de Países Bajos. Bueno, una sí, otra no, pero en todo caso, tenemos todavía apelaciones a máximas autoridades. Bueno, y aquí también es importante porque del grupo de personas a las cuales expresamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ordena el pago, creo que no han pagado, no han recibido igual, a pesar de que existe la orden judicial aquí en Venezuela. Ellos perfectamente con esa sentencia pueden presentarse en la demanda por intereses colectivos difusos y decirles aquí está nuestra creencia que deviene de esta sentencia y perfectamente pueden hacerse parte. Bueno, yo creo, Carlos, que abordamos los principales temas de las personas que nos han llamado. Creo que vamos a ir recibiendo también otras informaciones que las iremos sacando en otros programas. ¿Qué te parece? Bien, muy bien. Solo que siempre recordemos la fuente, los documentos, todo esto que hablamos que tienen fundamento. Bueno, y nuevamente abajo en la identidad, en la descripción de este video, vamos a poner los enlaces donde van a poder descargar absolutamente todos los escritos sobre los cuales se han consignado los tribunales. Un tribunal tiene un expediente que es público, cualquiera debería poderlo acceder. Sabemos que hay limitaciones, etcétera, físicas más que todo, pero aquí es como si en vez de ir para el tribunal lo descargas de una vez, entonces ves los escritos y ves las pruebas que se están consignando. Así. Chao. Chao. Chao.